Don García Álvarez de Toledo era hijo de Don Fadrique Álvarez de Toledo, segundo duque de Alba de Tormes y de Isabel de Zúñiga y Pimentel I Condesa de Sevilla. Contrajo matrimonio con Doña Beatriz Pimentel, Condesa de Benavente, que había heredado las villas de Montejaque y Benaoján, inmersas en tierras de Ronda y como consorte, Don García de Toledo, era su señor.